Nos acompaña aquí en el día de hoy el licenciado Julio Alberto Porango, quien es el gerente de mercadeo de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Viene a hablarnos sobre la feria hipotecaria que tiene esta importante institución. Julio, bienvenido, buen día. Buenos días, buenos días. Gracias por recibirme por acá. Y sí, bien, como dices, tenemos informaciones muy importantes para nuestros asociados, su público por igual que tanto los ve, porque desde inicio de mes estamos llevando esta feria inmobiliaria llamada Vive Mejor que cada año desarrollamos. Y bueno, esto lo hacemos con el propósito de que las personas puedan acceder a esas inversiones o a ese sueño de ese hogar que muchos tenemos, ¿verdad? Y que puedan tener ese acceso al financiamiento. En esta ocasión nosotros estamos llevando tasas de un 10.5% anual, con la posibilidad de financiar hasta 30 años. ¿10.5% anual? Sí, sí. ¿Pues eso casi regalado? ¿Eso es prácticamente 0%? Bueno, no es 0%, pero por lo menos hacemos lo posible porque, ¿verdad? Poder llevar esa facilidad, porque sabemos que hoy en día quizás los costos de las propiedades están un poquito más elevados. Entonces, ¿qué más que nosotros poder aportar en ese sentido con una reducción, verdad, de esas tasas? Claro. Y entonces, ¿cuál es la fecha de esta feria hipotecaria y cómo podemos formar parte de ella? Sí, claro. Mira, estamos hasta el 29 de junio. Ha sido todo este mes de junio. Las personas pueden acceder a la información. Pueden ir a nuestra página web, adapt.com.do Bajara Vive Mejor. Ahí podrán encontrar las informaciones de las condiciones de financiamiento y demás. Pueden hacer su ejercicio de calcular a cómo le va a salir un préstamo con una calculadora que tenemos ahí colgada. Y, por supuesto, pueden acceder a nuestras redes sociales como Asociación Duarte y ahí pueden ver toda la información. Julio, hay muchas de las personas que nos están viendo que no son tecnológicos y que realmente quizás les gustaría saber un poco más. ¿Cómo pueden también informarse esos que no usan redes sociales o que no saben acceder o hacer una búsqueda en la web? Sí, bueno, mira, para aquellos que no son tan tecnológicos, pues también tenemos disponible nuestro teleservicio SADAP, donde usted puede llamar al 809-588-2656 y ahí uno de nuestros agentes oficiales de negocio les puede atender con esas informaciones. También, por igual, desde el exterior tenemos un número telefónico dedicado, si me permite. Pero las redes sociales, ¿verdad? Exacto, por las redes sociales pueden acceder. Igual, ahí pueden encontrar también una vía para un número de WhatsApp por el cual también pueden consultar. Y en las oficinas, me imagino que también hay agentes. Nuestras oficinas diseminadas en 16 puntos del país, aquí en la provincia de Duarte tenemos 7, tenemos en Nagua, en Cabrera, por igual, Salcedo, Santiago, Santo Domingo y Cotuí. Así que pueden ir a cualquiera de esos puntos, por igual, en horario regular. La mayoría de nuestras sucursales trabajan de 8 de la mañana, 5 de la tarde, a excepción de la sucursal en Palmares Mall, que trabaja hasta las 7 de la noche, e incluso los domingos, por si no les da tiempo. Correcto. Julio, una pregunta que quizá mucha de la gente que nos está viendo se hace. ¿Cómo funciona la feria hipotecaria? Es decir, yo identifico un inmueble, un apartamento, es lo que yo quiera comprar, y entonces me acerco a ustedes para que ustedes me financien ese inmueble o cómo ustedes lo trabajan. Sí. Mira, con esta feria, tú puedes, ya sea que sea un apartamento o una casa, ese interés que tú tienes, pues lo llevas donde nosotros. Correcto. Se hace una tasación del inmueble. Nosotros tenemos tasadores certificados en la institución que hacen ese levantamiento en cuanto a precio y demás. Y, bueno, te podemos ofrecer hasta el 85% del valor de esa propiedad en financiamiento. Correcto. O sea, estamos hablando de que tú vas a dar una parte de inicial, por lo general, con las propiedades nuevas. Las personas aportan a esa constructora o inmobiliaria, le aportan el 20, el 25% de inicial, y luego financian el resto. Pero, en este caso, si usted no ha llegado a ese 20, 25%, pues nosotros le podemos ayudar un poquito más. Excelente información para muchas personas que aún no poseen su casa, que es un sueño, creo, de todo el ser humano tener su lugar definitivo, por ponerlo así, mientras estemos en esta tierra. Entonces, escúchame, Nayadira, a propósito de eso, ustedes dicen que financian hasta un 85% del valor. Ejemplo, en un mueble, un apartamento de 6 millones de pesos, ustedes llegarían hasta 5 millones 100 mil. Es decir, que lo que restaría prácticamente serían 900 mil pesos. Y con la posibilidad de 30 años de pagar los otros. Así mismo es. Tú sabes que, por lo general, bueno, se ha vuelto muy de moda que aquí las personas compran, quizás compran en planos. Eso le da tiempo para poder pagar ese inicial que, por lo general, anda por ahí, entre un 15% a un 25%. Entonces, ya ahí, entonces, entramos las instituciones como la Asociación Duarte, que puede facilitar ese proceso. Igual con varias inmobiliarias y constructoras de la región en el país, que están con nosotros en este proceso de la feria, que puede hacer que tenga ese contacto, que tengamos esa conexión con ese inmueble del interés de las personas, que facilite el proceso. De todas formas, estos procesos de evaluación de préstamos son bastante rápidos. En cuestión de unos días, luego que se tiene toda la documentación, pues se le da la aprobación al solicitante. Bueno, pues ahí está la invitación a todos ustedes a que pasen y busquen información en las redes, en la web, y también en las oficinas de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Feria Vive Mejor. Sí. Así es que ya ustedes saben, aquí le estamos sirviendo una información sumamente importante. 10.5% anual, con la posibilidad de 30 años. O sea, quiere decir que no todas a 30. Pero si es fijo o va variando, puede... Sí, puede variar ya luego de un tiempo la tasa, pero inicialmente... Dependiendo del mercado, ¿verdad? Exacto, dependiendo del mercado. Pero eso, por ejemplo, aquí no... La política monetaria del país, que la determina el Banco Central, hace ya más de un año que las tasas de referencia no se mueven. Entonces, eso nos da un indicador de la estabilidad de esas tasas. Correcto, bueno. Pues ahí está. Muchísimas gracias a Julio, que nos ha acompañado en el día de hoy con esta importante información. La Feria Hipotecaria Vive Mejor de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos.